Bueno, muchísimas gracias. ¿Le esperamos? ¿Esperamos tener al grupo algún día acá? Claro que sí, con mucho gusto, ¿verdad? Y también les hago la auténtica invitación que más o menos a finales de este mes vamos a tener nosotros lo que es algo innovador. Vamos a grabar un video en una discoteca de acá de San Miguel y vamos a... Bueno, vamos a tener que pedir la presencia de todos nuestros amigos televidentes, ¿verdad? para que nos acompañen a hacer este video. Vamos a hacer en su debido momento la invitación respectiva para que nos acompañen y nos ayuden para que este proyecto sea un mes. Bueno, aquí ya tiene tres personas, cuatro que vamos a ir al video. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto haberla tenido con nosotros acá, ella en Mitokaya. Si usted lo sabía, me llamo Cristina también. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros continuamos con más videos. Gracias.